Voz de la Patria Grande Voz de la Patria Grande Voz de la Patria Grande Bueno, recordemos que Rusia había apuntado anteriormente a este aeródromo militar en esta región, bueno, también, ¿no? Estratégica dentro de los combates. Esto fue a fines de julio y ahora comienzos de agosto, bueno, lo que ustedes pueden observar en pantalla.